¿Qué motivaciones son mis motivaciones? El trabajo duro es un sueño, es una meta, es la satisfacción de llegar y cumplirla. Cuando haces un trabajo duro sos consciente de que esa meta, ese sueño, está cada vez más cerca. Para mí el trabajo duro es dar el 100% en todo, en el día a día, en el treno, pero para mí no es trabajo duro porque lo hago con pasión, por amor, por convicción. Mis sueños, yo creo que a corto plazo están los Juegos Panamericanos, obtener el primer lugar en el campeonato del mundo, obtener un primer lugar. Y el próximo año están los Juegos Olímpicos de Brasil 2016. Mis sueños, este año a corto es campeona de Juegos Panamericanos, clasificada en los Juegos Olímpicos en Las Vegas. Y a largo y mediano plazo voy a ser campeona de los Juegos Olímpicos Ríos 2016. Soy Jacqueline Rentería Castillo, selección Colombia de lucha olímpica, 63 kilogramos. Mi nombre es Lady Izquierdo, selección Colombia de 69 kilogramos. Próxima clasificada en los Juegos Olímpicos Ríos 2016. Música 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 Música